En la penombra de su confusión, la niña hecha mujer comenzó a hablarle al padre de... ¿Su menstruación? Inquilino comunista, la sangre del diablo que Dios nos asista. Inquilino comunista, revolucionando hormonas, ataque a feminista. Inquilino comunista, no me vengas con esas, no seas tan bromista. Inquilino comunista, qué desperdicio no ser austroabortista. Alzándole una sorpresa, la bandera deja contactar. Niña, niña, no me interesa, porque has de venir a contarme esto a la iglesia. Habla con tu madre o con su Teresa, me trae sin cuidado que se corte a tu maureza. Tráeme a tu hermanito, a ver que me confiese. Un poco rebelde, ese sí que es buena presa. Si se me resiste, usaré anestesia. Y tú vete a una farmacia a comprarte una compresa. Inquilino comunista, cuando el comunista está en la brecha, no deberéis penetrar. Mancharéis el mar de bandera, no podréis difundar. ¡Votón! Inquilino comunista, eso te pasa por impura, ahora no vayas de lista. Inquilino comunista, mucho cuidado que se ha hecho activista. Inquilino comunista, menuda confesión, no la tenía prevista. Inquilino comunista, sántate las bromas que había pasado revista. Inquilino comunista, es cosa del diablo, llamada un exorzosta. Inquilino comunista, muestra usted Jewish contractualista. Incilino comunista. Inquilino comunista. Inquilino comunista. Inquilino comunista. Estoy aterrado, me siento derrotista Intelino, comunista Mejor se calla usted Que le llamará sexista Alfa, me da la compresa La bandera del Japón Con un tampón de solteresa Nos haremos la impulsión ¡Bajó! ¡Bajó!